Llegó en horas del mediodía la comunicación, la certificación del fallo y fue enviada inmediatamente a la empresa nacional de artes gráficas ENAJ donde deben de publicarlo en el diario oficial de la Gaceta lo antes posible. Son 16 páginas, revés y derecho, son 32 y que deben estar publicadas a más tardar la próxima semana.